Hoy tengo un vídeo increíblemente importante porque acabamos de recibir la señal del beso de la muerte. Este es uno de los patrones más peligrosos que tenemos en los mercados tradicionales, o sea que vamos a hablar de esto, pero lo más importante es que voy a intentar juntar las piezas, porque hay cosas que están ocurriendo entre bastidores ahora mismo que nos dan una pista de lo que está haciendo el dinero inteligente, de lo que piensan del precio de Bitcoin y los mercados tradicionales. Vamos a ver lo que van a hacer las ballenas, porque estamos viendo actividad de ballenas aquí recientemente y todo se está juntando. Voy a pintar el cuadro, digamos, para vosotros, o sea que aseguraos de quedaros y ver este vídeo desde el principio hasta el final, para que no os perdáis el próximo gran movimiento del cripto. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Y dicho esto, vamos a entrar directamente en materia. Antes de hablar de lo que ocurre entre bastidores y de lo que nos dicen los gráficos en este mismo momento, no olvidéis que la competición de trading que tenemos en OKEX empieza mañana, mañana, 3 de octubre. Aseguraos de inscribiros, de registraros para ver quién es el mejor trader. Los ganadores tendrán acceso exclusivo a un grupo VIP con los mejores traders del mundo. También acceso directo a Satoshi Stakers, o sea que registraros utilizando este enlace. También podréis conseguir hasta 10.000 dólares y tenéis que registraros y transferir al menos 50 dólares a vuestra cuenta de trading para participar. Vamos a entrar directamente en materia ya. ¿Qué tenemos aquí para Bitcoin? Un rechazo de la caja naranja, acción lateral. Esto está completamente en línea con lo que esperamos aquí. Seguimos esperando que vayamos de lado, pero sabemos que mañana lunes la Fed va a tener una reunión y un anuncio. Esto no estaba previsto. Algunos dicen que estaba planeando. No lo estaba realmente, según lo que yo entiendo. Al hacer un poco de investigación, al menos tienen eventos no planeados. De vez en cuando algunos de ellos no llegan a tanto, pero mañana, dada la situación actual de los mercados financieros, sí creo que va a ser muy significativo. O sea que mañana vamos a tener un gran movimiento. La pregunta es ¿dónde va a ir? ¿A la alza o a la baja? Tenemos que hablar de los niveles de resistencia. Tenemos la caja naranja aquí arriba. Tenemos el soporte aquí abajo en 19.000 dólares. Los tradicionales están en un punto muy clave. Por eso creo que algunos actores detrás de las escenas van a tratar de influir en el mercado porque estamos en un nivel muy bajo. Cerramos una vela como esta y esta se abre esta noche. O sea que cerramos en un punto muy feo aquí. Podéis ver que el siguiente nivel de soporte es que no tengo más niveles de soporte aquí en los mercados tradicionales porque si vamos al marco de tiempo semanal podéis ver que este es básicamente el mismo punto en el que empezó el mercado alcista aquí a despegar en los mercados tradicionales. O sea que voy a señalar los siguientes niveles de soporte, voy a trazarlos, pero por ahora este es mi último nivel de soporte importante para estos mercados. Esto abre esta noche. ¿Hacia dónde va a ir el precio? Bueno, si miramos lo que está haciendo el dinero inteligente podemos ir aquí, podemos ver los shorts de los gestores de activos y el verde es los longs de los gestores de activos. El dinero inteligente, los inversores institucionales están acumulando shorts. Dejad que quite esto un momento. Podéis ver que aquí tenemos aumentando los shorts. Esta semana, el último par de días, hemos tenido un aumento en shorts, en cortos. La pregunta es, ¿saben algo que no sabemos nosotros? Si pasamos a los longs también podéis ver que los longs han ido disminuyendo de forma constante, especialmente durante la última semana. Hemos visto cómo los longs han ido disminuyendo. Entonces, ¿los gestores de activos saben algo que nosotros no sabemos? Esto no es todo. Volvamos a los mercados tradicionales, quitemos todo esto, vayamos al marco de tiempo mensual. Esto es lo que tengo que enseñaros. Tengo que poner el EMA 21. Es la línea azul esta de aquí. Lo que tenemos es un beso de la muerte. ¿Qué es un beso de la muerte? Es cuando se pasa de un máximo anterior, se rompe por debajo del 21 EMA, la línea azul, se baja, se forma un mínimo, se vuelve a retestear la línea azul y luego se forma un mínimo más bajo. Hemos tenido este caso aquí. Es una señal extremadamente bajista. Si nos remontamos en la historia podéis ver que esto ha ocurrido un par de veces anteriormente. Esto es algo muy significativo en el mercado de valores tradicional y sabemos que los mercados tradicionales, por supuesto, también influyen en los precios del cripto. Después de tener un top, esto es en la década de los 2000, después de tener este pico, bajamos, formamos un mínimo, retesteamos el EMA 21 y luego rompemos y puedes ver lo que vino después de esto. Incluso más a la baja para los mercados tradicionales. Una vez que rompimos el anterior mínimo bajamos aún más y luego, por supuesto, seguimos golpeando esto varias veces. Al final bajamos mucho más. O sea que también tenemos otro caso, y esto es aquí en 2008, como podéis ver aquí, desde el pico bajamos, formamos este mínimo, volvemos a retestear el 21 EMA, bajamos y rompemos este nivel. Tenemos el beso de la muerte y luego desde este punto bajamos. Este es el mismo tipo de estructura que estamos viendo ahora mismo también. Estamos viendo el pico, bajamos, probamos el 21 EMA, al final rompemos a la baja desde él, retesteamos a la alza, fallamos, un rally fallado, bajamos y rompemos el mínimo swing low, el anterior swing low. Esto es, por supuesto, no es una señal 100% precisa, simplemente porque ha sucedido muchas veces anteriormente y hay más casos. Estos son solo los más recientes que se remontan a finales de los 90. Esto también ocurrió en los años 40, creo, y 1929. O sea que tenemos más casos como este, pero estos son solo los más recientes. El hecho de que haya sucedido anteriormente, por supuesto, no tiene por qué significar que vaya a volver a suceder. De hecho, si vamos a algo como el año 2015, podéis ver que tuvimos un pico, tenemos el top aquí, bajamos, volvemos a probar esto y lo superamos, pero luego no conseguimos. A ver, no hacemos un breakdown. Una cosa que hay que señalar, aunque formamos este mínimo, subimos por encima del 21 MA y nos consolidamos por encima durante un tiempo hasta que al final volvimos a bajar. O sea que quizá no es exactamente lo mismo que hemos visto en otras ocasiones en las que tenemos un beso de la muerte, boom, sacamos el mínimo anterior justo aquí mientras estamos por debajo de este nivel y sin habernos consolidados por encima del 21 MA. Solo quería señalar esto. Otra cosa que quiero señalar también es que en general espero que durante un periodo prolongado de tiempo vayamos de lado, lo que no significa que no podamos tener grandes repuntes, rallies. De hecho, espero una gran volatilidad para el cripto y Bitcoin en general, pero lo que estoy haciendo es, espero una gran volatilidad como esta consolidación y durante un tiempo y luego una gran volatilidad otra vez. En última instancia solo vamos a tener estas grandes subidas, vamos a ir de lado durante periodos prolongados de tiempo, luego otra gran caída, vamos de lado y luego quizá otra caída antes de tener otra subida. Va a ser como un ir y venir, que en última instancia en unos cuantos meses vamos a estar en más o menos en la misma zona en la que hemos estado durante el último par de meses. Esto es, por supuesto, si no ocurre algo muy específico o particular. O sea que ya lo veremos. Mientras tanto, por supuesto, estoy utilizando los bots aquí en Nokia X. Todavía estoy en un montón de ganancias aquí, haciendo beneficios en esta volatilidad lateral. ¿Y qué sacamos de esto? El beso de la muerte ha saltado, es bajista, tenemos los gestos de activos, el dinero inteligente empezando a acumularse en shorts aquí. También tenemos un aumento de actividad de las ballenas. Podéis ver que tenemos un pico aquí el 28 de septiembre. Tuvimos ballenas transfiriendo Bitcoin a los exchanges. Desde entonces no hemos tenido mucha actividad, pero ¿en qué estaban pensando las ballenas aquí? Tienen un plan concreto en mente. Aún no hemos visto este plan. Por supuesto, es la pregunta que tenemos que hacernos. Sabemos que octubre, noviembre y diciembre en general son meses muy alcistas, no solo para el cripto, sino también para los mercados tradicionales. O sea que no descarto que se produzcan grandes rallies. Pero bueno, hasta que rompamos estos niveles tan significativos, la tendencia es a la baja y la tendencia es lateral. Creo que va a pasar un tiempo hasta que hagamos algo como romper nuestro anterior máximo histórico o algo que se le parezca. O sea que es para lo que me estoy preparando. Ya veremos si me equivoco o no. Pero para Bitcoin las cosas clave a romper ahora mismo están en el marco de tiempo diario. Este grupo de resistencias, esto es algo que os he estado enseñando. Esto nos dio una pista de por qué no deberíamos confiar realmente en el rally anterior que hemos estado teniendo aquí porque tenemos este grupo de resistencias. Siempre va a tratar de empujar hacia abajo el precio de Bitcoin desde este nivel en particular. Esto está justo, digamos, 20.400 hasta 21.000 dólares. O sea que a menos que cerremos por encima de este nivel limpiamente y nos consolidemos, voy a pensar que vamos a seguir siendo rechazados de este grupo de resistencias. O sea que esto es lo que preveo para un futuro muy cercano. A ver, al final vamos a tener un evento enorme. Ya veremos mañana lunes si va a ser muy alcista. Quizá vayan a salir y digan que, yo qué sé, van a imprimir un trillón de dólares y repartirlos a todo el mundo. En ese caso, por supuesto, la Fed va a perder credibilidad, pero vamos a ver un repunte del mercado de valores, un repunte en el cripto también. No lo descarto por completo, pero creo que es extremadamente improbable. Pero oye, la Reserva Federal ha sorprendido anteriormente, por así decirlo. O sea que bueno, aparte de esto, tengo una tesis muy importante en lo que se refiere a lo que estamos viendo en el lado institucional, así como en lo que se refiere a las opciones que están a punto de expirar el 30 de diciembre. O sea que estoy investigando más sobre esto ahora mismo. Voy a exponerlo mañana o pasado mañana porque tengo una tesis muy interesante sobre esto. O sea que si os interesa, aseguraos de suscribiros y activar la campana ahora mismo porque esto podría ser un enorme cambio de juego para el cripto y donde los precios van a ir próximamente. Es lo que tengo para vosotros. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.